Estamos realmente todos helados cuando recibimos este mensaje. Contanos qué pasó. Hola, buenos días. Sí, hoy cuando me levanto recibo la triste noticia de que le habían robado el generador a Mateo, que es algo fundamental para él. Ayer hubo corte casi todo el día en Celaya y ahora por suerte tiene luz, pero si se llega a cortar la luz directamente no puede respirar porque necesita de eso, depende de eso. Contanos qué le pasa a Mateo, cuántos años tiene, dónde están viviendo. Somos de acá de Celaya, tres años tiene Mateo y y bueno, nada, hoy nos tocó a nosotros y necesitamos la ayuda de todos para que aparezca. Sí o sí necesita el generador. Él es electrodependiente, él necesita sí o sí de la electricidad para poder respirar. Sí, es fundamental. Si le falta la energía en tu casa, en la casa de Mateo, no puede respirar. Directamente no. ¿Y qué pasó esta mañana? Nada, nos levantamos y nos dimos cuenta que no tenía el generador. Te robaron el generador, te robaron el generador de energía. Sí, 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 sí. Tremendo. Sí, la verdad que sí. Ya no se puede vivir así, no tienen código porque es algo que él necesita para vivir. Y no hacen por necesidad, sino que son ratas, ratas que no tienen códigos que el día de mañana le puede tocar a ellos también. ¿Qué generador tenían? Es un Motomel de 3.500. De 3.500. Digo todo esto y quiero que nos des bien las características de todo para ver si hay alguien que está escuchando y puede reponerlo rápidamente. Yo no sé, ustedes se pudieron contactar, hicieron denuncia, se acercó alguien a tu casa. Por ahora no se acercó absolutamente nadie, pero está en todas las redes y nada, pedimos eso, que aparezca o que nos ayuden a encontrar otro, por lo menos para zafar hasta que encontremos o sepamos cómo hacer, digamos. ¿Este generador ustedes lo habían comprado, me imagino, con mucho sacrificio? Fue donado, una donación. Fue donado, fue donado, encima donado, porque son caros. Sí, sí. Son carísimos. Sí, son carísimos. Sí. A ver, decinos cómo hacen para contactarte, dónde están ubicados, para ver si alguien nos está escuchando y puede acercarles un generador. Igual se pueden acercar a la Municipalidad de Zelaya. Y también donde yo dejé mi número de teléfono, la dirección es Río Gallego 2075, cualquier cosa, se acercan ahí. Bien. O nos pueden llamar también al 0348-446-2629. Ese es un teléfono de línea. Bien. Contanos los cortes de luz, lo que ustedes están viviendo a diario en la zona. Bueno, ayer fue, no sé si, pero ayer casi todo el día se cortaba o bajaba la luz y así sucesivamente. Igual él tiene, se corta la luz y tiene dos horas para que pueda seguir respirando, digamos. Dos horas tiene, sin el generador. Pero después sí o sí lo necesita. ¿Llegó a cortarse más de dos horas la luz en la zona? No, no, no. El corte fue, o sea... El de ayer. Claro. El de ayer. De minutitos, digamos. Sí. Y otros días... Se cortaba y volvía. Ajá. ¿Y otros días padecieron los cortes por varias horas? Sí, sí. Por cuatro hasta seis horas. Que, bueno, que el padre tiene que andar comprando la nasta para poner al generador porque sin nasta no anda tampoco. Y nada, depende de eso. ¿Cuántos años tiene? Tres años. Tres añitos tiene. Sí. Y está en una situación crítica. Se robaron el generador, aquel que pueda donar algún generador que se acerque allí al Centro de Atención Vecinal de Zelaya. Y si no, que se comunique. Nosotros ya subimos a las redes todos los datos y, por supuesto, ahora ya mismo va a la página. Y ya lo estamos diciendo a través de la radio para que todo se contacte con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y estamos atentos y, por supuesto, si alguien se comunica con nosotros, le pasamos de inmediato con vos. Bueno, listo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Reiteramos, urgentísimo, no es urgente, es urgentísimo. Estamos hablando de Mateo, que tiene tres añitos. Él está conectado a un respirador. Necesita urgente un generador porque se lo robaron esta mañana, se levantaron y no estaba el generador. De 3.500 es el generador que ellos tenían, que había sido donado, lo necesita urgente, no puede seguir viviendo si no tiene este generador. Es así de cruel lo que te estamos contando. Se robaron el generador, esto fue en Zelaya y, obviamente, esta gente no puede salir a comprar un generador. Ya escucharon que para que ande el generador necesitan nafta y cada vez que ocurre el corte de luz y que ya están temblando, piensan que cuándo va a volver la luz, tienen que salir a comprar los litros de nafta que necesitan para ese momento. Así que, si tenés un generador en tu casa, si ves que podés dar una mano, en Zelaya lo están necesitando más que urgente. Mateo tiene 3 años, está conectado al respirador, tiene que vivir conectado al respirador, así que es más que urgente. Hoy a la mañana se encontraron que le robaron el generador y lo necesitan. Es una familia de Zelaya, nosotros tenemos todos en las redes todos los datos y, por supuesto, si no te comunicas rápidamente con nosotros, al 11-30-05-7645 o al 0-230-466-4465 y nosotros te ponemos en contacto con esta familia que está desesperada porque lo robaron el generador y no sabe cuándo Edenor, lo más probable es todos los días, Edenor o baja la tensión o corta la luz y es realmente una situación límite. Así que, fíjate, si vos no tenés, fíjate a ver si sabés de alguien que tenga, que pueda colaborar. Esto es en Zelaya, Mateo tiene 3 añitos, está conectado a un respirador y le robaron el generador.